Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema profundamente inspirador, el propósito divino detrás de nuestras vidas y como nuestras fechas de nacimiento, pueden tener un significado especial en el gran plan de Dios. Para comenzar, recordemos la parábola de la oveja perdida en Lucas 15 3 7. Jesús usó esta historia para ilustrar la preocupación de Dios por cada individuo, mostrando que cada persona tiene un valor y un propósito únicos. De la misma manera, nuestras vidas, incluyendo el día en que nacimos, forman parte del meticuloso plan de Dios. En este video, vamos a entender cómo cada obstáculo que enfrentamos puede ser una oportunidad para el crecimiento espiritual. Veremos cómo cada sentimiento de ser diferente puede ser un indicativo de tu llamada. Amado Divino. Te invitamos a unirte a nosotros en esta jornada de reflexión y descubrimiento. Comparte tus experiencias y pensamientos en los comentarios, y juntos, construyamos una comunidad de apoyo e inspiración. Vamos a descubrir cómo tu vida puede transformarse, al abrazar tu camino único con fe y confianza, sabiendo que cada paso que das está guiado por el amor y la sabiduría infinitos de Dios. Comencemos. Abrirse a las oportunidades que Dios coloca en el camino. Cada día nos presenta nuevas oportunidades que pueden parecer pequeñas o insignificantes, pero que en realidad son parte del plan que Dios tiene para nosotros. Es fundamental mantener una actitud abierta y receptiva, permitiendo que estas oportunidades nos guíen y nos transformen. Al hacerlo, no sólo estamos cumpliendo con nuestro propósito divino, sino que también estamos permitiendo que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas de maneras inesperadas y maravillosas. Ser un ejemplo de amor, fe y dedicación en la comunidad. Nuestra vida puede ser una fuente de inspiración para aquellos que nos rodean. Al vivir con amor, fe y dedicación, no sólo estamos siguiendo el camino que Dios ha trazado para nosotros, sino que también estamos mostrando a los demás, lo que significa vivir una vida guiada por principios divinos. Ser un ejemplo en nuestra comunidad implica actuar con integridad, ofrecer apoyo y comprensión, y estar siempre dispuesto a ayudar a los demás. De esta manera, podemos inspirar a otros a descubrir y seguir su propio llamado divino, creando una comunidad más fuerte y unida en la fe. Las fechas de nacimiento no son aleatorias, sino parte del diseño intencional de Dios. Cada fecha de nacimiento tiene un significado especial, y está cuidadosamente orquestada como parte del plan divino de Dios. No es una coincidencia que hayamos nacido en un día específico, estas fechas están imbuidas de propósito y significado. Reconocer esto, nos ayuda a entender que nuestras vidas están entrelazadas con el gran diseño de Dios, y que incluso el momento de nuestra llegada al mundo, tiene un papel crucial en su plan. La Biblia contiene numerosas referencias, que subrayan la idea de que Dios tiene un propósito para nosotros, incluso antes de nuestro nacimiento. Este versículo nos muestra, que Dios tiene un plan detallado para cada uno de nosotros, desde el principio de nuestra existencia. Fechas de nacimiento significativas Nacidos el primer día del mes, en especial día primero de enero. Las personas nacidas en esta fecha suelen ser vistas como líderes naturales. Este día simboliza nuevos comienzos y renacimientos, reflejando el amanecer de un nuevo año. Aquellos nacidos en esta fecha a menudo poseen una fuerte capacidad para inspirar, y guiar a los demás hacia nuevos horizontes. Los nacidos el tercer día del mes, en especial el 3 de marzo. Esta fecha está asociada con la creatividad y la percepción espiritual. Los nacidos en este día suelen tener una conexión profunda con su interior, y una habilidad única para sanar a otros, tanto física como emocionalmente. Su vida a menudo está marcada por momentos de revelación espiritual que guían su camino. Los nacidos el quinto día del mes, en especial el día 5 de mayo. Este día es conocido por estar marcado por la gracia y el favor divino. Las personas nacidas en esta fecha, tienen una habilidad especial para llevar las cosas a su conclusión, y ayudar a otros a entender el propósito de los planes de Dios. Su vida refleja sabiduría y comprensión de las estaciones de la vida. Los nacidos el noveno día del mes, en especial el día 9 de septiembre. Aquellos nacidos en esta fecha, son conocidos por su capacidad para traer cosas a su finalización, y ayudar a otros a comprender el propósito de los planes divinos. Su vida está marcada por una profunda sabiduría, y un entendimiento claro de las diferentes etapas de la vida. Al reflexionar sobre estas fechas y sus significados, podemos apreciar mejor cómo nuestras vidas están diseñadas con un propósito divino. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el gran plan de Dios, y nuestras fechas de nacimiento son un recordatorio de ello. Cada persona tiene talentos y habilidades únicas, que pueden ser considerados como dones espirituales. Estos pueden incluir la profecía, la curación, la enseñanza, entre otros. Es fundamental que cada individuo, se tome el tiempo para identificar estos dones a través de la introspección, la oración y la meditación. Una vez identificados, es esencial nutrir estos dones mediante la práctica constante, la educación continua y la búsqueda de orientación espiritual. Al hacerlo, no sólo se fortalece la propia fe, sino que también se está mejor preparado para cumplir con el propósito divino que se ha asignado. Usar dones para servir a Dios y a la comunidad. Los dones espirituales no están destinados a ser guardados para uno mismo, deben ser utilizados para el beneficio de los demás y para glorificar a Dios. Esto puede implicar ofrecerse como voluntario en la iglesia, liderar grupos de estudio bíblico, proporcionar apoyo emocional y espiritual a quienes lo necesitan, o incluso enseñar y guiar a otros en su camino de fe. Al usar estos dones para servir a la comunidad, se crea un impacto positivo, y se contribuye al fortalecimiento del tejido espiritual de la comunidad. Apoyo de la comunidad de fe Una parte vital del crecimiento espiritual es la interacción con otros miembros de la comunidad de fe. Participar en discusiones, ya sea en grupos pequeños, foros en línea o reuniones de la iglesia, permite compartir experiencias y aprender de las vivencias de los demás. Estas interacciones no solo enriquecen la propia jornada de fe, sino que también ofrecen nuevas perspectivas, y fortalecen el sentido de pertenencia y apoyo mutuo. La vida espiritual está llena de desafíos y momentos de prueba. Enfrentar estos momentos puede ser difícil, pero buscar el apoyo de la comunidad de fe puede hacer una gran diferencia. Ya sea a través de la oración conjunta, el consejo espiritual, o simplemente el acompañamiento en tiempos difíciles, la comunidad de fe está allí para brindar el apoyo necesario. Este respaldo no solo ayuda a superar los desafíos, sino que también fomenta el crecimiento espiritual y fortalece la fe en el proceso. La vida está llena de desafíos y momentos difíciles, que pueden poner a prueba nuestra fe. Sin embargo, es crucial recordar que Dios está siempre presente, incluso en las situaciones más complicadas. Confiar en que Él tiene un propósito para cada dificultad, nos permite enfrentar los obstáculos con una perspectiva diferente. Esta confianza se construye a través de la oración constante, la meditación y la reflexión sobre las experiencias pasadas donde hemos sentido la guía y el apoyo divino. Al mantener esta fe, podemos encontrar la fuerza y la resiliencia necesarias para superar cualquier adversidad. Aceptar el llamado divino con humildad, fe y acciones proactivas. Aceptar el llamado de Dios implica reconocer que hemos sido elegidos para un propósito especial. Este reconocimiento debe ir acompañado de humildad, entendiendo que somos instrumentos en las manos de Dios. La fe es esencial para aceptar este llamado, ya que nos permite confiar en el plan divino incluso cuando no podemos ver el camino completo. Además, es importante tomar acciones proactivas para cumplir con este propósito. Esto puede incluir el desarrollo de nuestros dones espirituales, la participación en la comunidad de fe y la búsqueda constante de crecimiento personal y espiritual. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también contribuimos al bienestar de aquellos que nos rodean. ¡Suscríbete al canal!